A wedding with X-Men, Star Wars characters, and a Hollywood actor? Sign us up. Brandon y Mandy se casaron en el evento Megacon en Orlando, Florida, y no fue una boda común y corriente. El novio hizo cosplay del superhéroe Gambit. Una de las damas de boda fue de la versión femenina de Deadpool, y entre los invitados estaban los Imperial Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias. El actor Eldon Henson de las películas Hunger Games entregó la novia. ¡Bienvenimos a ellos una vida larga feliz juntos, y que la fuerza siempre esté con esta pareja! ¡Ah! ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? ¡Bienvenimos! ¡Hola! Yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. ¡Bienvenimos! ¡Gracias!